TATUAJES Y SIDA Quiriendo mi felicidad Dejo La petición De orgullo Y hoy Me iré No quiero Ni necesidad Me dejo Pero eso de qué te olvidé Oh, sí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se vicio, vicio, ver tus ojos respirar tu aliento Hoy te lo llevo dentro Dentro de mí Y esto es tatuaje de tus besos Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de otra interés Me voy Con otro amor en el corazón Me marcho Seguro de que te olvidé Estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se vicio, vicio, ver tus ojos respirar tu aliento Me voy Me voy pero te llevo dentro Me voy pero te llevo dentro Me voy pero te llevo dentro Dentro de mí Dentro de mí Gracias.